Hola y bienvenidos fans del B-Game, soy Levito y estamos aquí en Darksiders 3 para hacer un intento, un intento de grabación nada más Veremos si funciona porque no puedo jugar a este juego en directo, vale, va mal, o sea, se corta, se apaga el directo directamente, se apaga Por como es y a lo mejor este vídeo no lo está, bueno, si no lo estáis viendo como siempre, no hace falta que lo diga Porque a lo mejor sí que va mal, simplemente va mal, entonces si puedo Vale, parece que sí, sí que va bien ahora, o sea, los gráficos están al mínimo, pero simplemente el directo no funcionaba, vale, simplemente no podía Madre de amor hermoso, están las sombras puestas al mínimo también porque, pues de hecho, o sea, realmente creo que da igual Entonces voy al menos poner esto a media O sea, es cosa de la gráfica que está un poco jodida y a estas alturas, pero vale Entonces va a ser, pues eso, episodios de una hora Porque me apetecía jugar, pero en directo no podía, no podía, simplemente no podía Ahora va bien, ahora va bien, pero antes he estado perdiendo una hora entera Para poder encenderlo Opa, 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 opa Me la comí Ahora va genial, ahora va perfecto Vale, bueno, cuando estemos en esta posición Eh, caminamos bajo del agua Y al subir, eh, como se dice, si nos cambiamos, eh, flotamos Vale, esto como era Ah, vale, ya lo hice, o sea, llega hasta aquí y tal Y como se guarda como al momento Vale Prefiero ir debajo del agua, la verdad Las profundidades A lo mejor era por el Por el agua, que el directo no iba Pero bueno, Cazulu Oh No, es que Vale Es que me he equivocado y me he quitado el Jolín, ahora Tengo el descanso del Nephilim Vale, jolín Bueno, me compré la armadura Dorada Oh, no Son infinitas Ah, sí Por un depósito pequeño Uh, que poco me gustan los niveles de agua Esto no es una excepción Jolín, no me puedo curar Ahora Ahora va bien, tío Ahora se juega muy bien Es que literalmente era imposible, eh O sea, se cortaba el directo Cuidado Es que estamos bajo una cueva No podemos subir Oh, no Oh Oh Bueno, pues este episodio será de una hora Eso, lo he dicho Si podemos matar a A Gula Será Gula Seguramente Si podemos matar a Gula Pues nos lo quitamos encima Y si no, pues avanzamos hoy Y ya volveré a hacer el directo otro día Lo intentaré A ver si sale Y si no sale, pues no sale Pero Si sale, pues no lo llevamos Más o menos ¿Dónde habrá que ir? ¿Cómo se ha hablado bajo el agua? ¿Tan enfadada estás? Oh Ahí va a haber algo Ah, no puedo tirar el... Claro, no puedo tirar el gancho aquí abajo ¿Cómo? No, no es suficiente No hay tiempo Habrá que vaciar el agua O algo así Me tengo que acordar que puedo hacer esto El fuego se apaga O sea, lo mejor es el rayo Qué gusto jugar así, macho Es que perdió una hora intentando jugar Por aquí es donde hemos venido Ah Pues antes me ha dejado un cuadrado igual Por aquí es que no hay Oh Jolín, chaval Que no tengo nada de vida También te digo O sea, no sé cómo de larga suele ser la barra Para cuando llegas a... Jolín, pues te he repetido todo No sé cómo de larga suele ser la barra Cuando llegas aquí, pero No tengo nada de vida Y tardo mucho en curarme Porque el... El este se pilla súper mal Puedo seguir corriendo, creo yo Uh, más o menos Oh, oh Pues no No podemos ir corriendo Son más rápidos que yo Hombre, este juego no sería para hacer Dios de una hora Simplemente por el hecho de... De como, como eso así Un rollo soul Sin querer decirlo del todo Con la boca pequeña Es un soul con la boca pequeña No me mordáis Au No me maten estos ahora Ah, primero el arquero No me maten estos ahora Se me matan dos golpes, eh Tengo que mejorar el... El daño del... El... El daño arcano, tío Eso seguro Ah, ya está Esto era para esto ¿Qué ha pasado? Ah ¿Dónde quiere entonces? O sea, esto era para una Volada De estas de vida O sea, no me quejo tampoco Pero, oye Bueno, creo que me han dado Un trozo de adamantio Que el trozo es el... El bueno El más grande El trozo es el que me vale Ahora para el látigo Creo Mira, hay un... Será por ahí ¿Será por ahí? Joder A lo mejor es por aquí O sea, las miras son infinitas Por esas mierdas Ni me molestes Un cubo Un cubo Hasta este es un grande Ah, fíjate Ah, ¿en serio? ¿Solo es para pillar cosas? Mejora la azacel Las mejoras Una mejora Ah, no me gusta Porque ya tengo mis cosas Como bastante bien pensadas Como para que me den más mejoras Más 5% de ira generada Más 6% de cantidad de barra Y ya genera por minuto Bah Qué chorrada Nada word, la verdad Pensaba que este era el camino ¿Cuál es el camino? Aún me muero ¿A que será por aquí, pro? Vaya Oh, no Hace falta una espada Verdad Falta una espada Mira, ahí está Bueno, será por ahí Pedacito, ¿sabes? Ah, que no puedo atacar Claro Jolín Jolín Solo para pillar Mierda Tiene que ser aquí O la espada Hasta ahí arriba La pregunta es ¿Cómo llego yo ahí? Oh Pues eso será al revés Si hemos entrado de ahí Vamos a ver bien En la izquierda Ah, por ahí Pero esto no va a poder romper Esta piedra, ¿verdad? ¿O sí? No 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 Esto es un Che, no veo dónde ¿Dónde es? Tiene que ser algo de aquí Pero por ahí no se puede Esto no se puede abrir, ¿no? En plan, levantar ni nada de eso Es que esta La salida esta Que aquí están las Que aquí está esto Pero no me da tiempo Ah, pues sí Fíjate tú Ah, vale Ah, vale Al menos se magnetiza de alguna manera Oh Pero bueno All in Qué mal está yendo Joder All in ¿Dónde va? Pero bueno Oh no Tiene mucha vida Pero No te voy a mentir Pero no Vete a morir Probablemente vas a matar Por simple hecho Que tienes más Vida Que yo En proporción Porque lo he hecho muy mal Al principio Si voy a ir a París Tengo que mejorarme el daño Arcano Y no solo el daño Como lo mate Ah, no Que metí un error Muy rápido fui Joder Pero lo he hecho súper bien Al final Cuando ya le he pillado Me tengo que subir los El ataque de Arcano Tío ¿Cuántas piedras de estas De fantasía tengo? Me pongo un par de niveles Bueno, no tengo La tanga larga yo Oh, porque está muy lejos Ahora esto Ni me acuerdo dónde estaba Bueno, sí Aquí a la izquierda Eso estaba cerca Joder Joder, que me muero Pero tío Bueno, pues he perdido Las otras almas Maldito pseudo-miniboss Qué paliza le voy a dar Perdón, lo siento Pseudo-miniboss es el mejor concepto Que hay en un Videojuego Implica cualquier Bicho de más Más vida Pero Que no llega Tiene más vida Es más fuerte Pero No llega a ser un miniboss Y Bueno, a ver Este sí que es un miniboss Claramente es un miniboss Ah Jolín No llega a ser De hecho, con el parry hago menos Hago más daño con un golpe normal Con el parry no tengo subido Jolín Es que no puedo darle al botón de arriba Ahora, tío, es que a veces no va Este mando está rotísimo Jolín Jolín Pero bueno Jolín 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 Bro Gracias ¿Por qué me voy a jugar a un arma? Esencial elegido Toma ya Espera, ¿no es por aquí? ¿No vas en serio? ¿No es por aquí? ¿Esto solo es esto? ¿Era un secundario? Ay, mi madre No puede ser ¿Vas en serio? Era un secundario, tío ¿Pero por dónde es entonces? ¿En serio? ¿Todo está para Fernalia? ¿Para un boss secundario? ¿Y por arriba era para la mejora de vida? ¿Todo este ala es solo para mejoras? Jolín Por una vez que quiero pillar el camino bueno a la primera Pues no sé por dónde es, básicamente Por ahí no hay nada, ¿no? Pues ya lo he hecho No ha reaparecido el chungo El grandote No ha reaparecido los demás Al final lo voy a pillar todo menos el camino ¿Por dónde es? Debe ser por la zona roja esa Por aquí ya he ido y no había nada Creo Aquí había explosiones Pero ¿Realmente llevan a algún lado? Por aquí he pillado un algo Pero aquí no hay nada más, ¿verdad? Espera ¿O esto es el...? Ah, no No, esto es todo roca No hay ni un agujero por aquí ni nada, ¿no? Nada, que simplemente no es por aquí Y ya está Espera, ¿por aquí? No, por aquí he venido también, es verdad Me ha morido al final, tío No sé por dónde es No tengo ni idea Tiene que haber un camino por ahí Pero no lo encuentro Menudo laberinto de mierda Porque está eso ahí Eso lo puedo romper con el... No, no voy a poder, ¿verdad? Con la... Es que seguro que no puedo romperlo con la guay Con la guay, con la guayotina esta Bueno, claro Me pongo en el modo bueno, quizá ¡No! Tontísimo soy, ¿eh? Bueno, la podemos ver en todo su esplendor Qué guay No lo he gastado con el boss, guapo Digo, para guardarlo Para un buen momento Este era un buen momento Bueno, a ver si lo puedo hacer bien ahora Ah, pues sí Bueno, oye, mira Hemos encontrado al boss final ese El pseudo-mini-boss Esto va a cruzar la gruta entera, ¿eh? Hay bichos ahí abajo Hay esqueletos, sí Ah, pero ahí no llego Eh, el esqueleto O sea, arquero Qué bien vendría ahora La forma de infierno, ¿eh? ¡Jolín, colega! Bueno, pues nada Bien Oco, oco Perfecto Yo que sé Vale, ok Joder Que los esqueletos Que un montón de esqueletos De mierda Te maten Mira, nada Abraza Qué rara Y con los orbes ¿Qué es esto del infierno? ¿Qué hago? O sea, no me habían dado Vale, pero sí Joder, son matante ellos Joder, son matante ellos Joder, tío Dos golpes Ay, que no me he curado Que no tenía el nefilim Pero por el amor de Dios Joder, qué asco Tú, los arqueros Si gran bolos Puede matar A leches O sea, contraboses grandes Build de mucho daño Está muy bien Pero cuando son un montón De arqueritos Y cada uno Con una flecha Te quita El 50 De la vida O el 40 No mola tanto O sea, no me he curado No me he curado No me he curado No me he curado Ay Hop Me voy de momento y ahora volveré Les potea una pedazo de piedra No es como si esto fuese a matarlos de alguna manera Uh, espérate un momento Vale, claro, esto funcionaría Ahora funcionará Ahí ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos de máximo puedo pillar? ¿Cuántos minutos de máximo puedo pillar? ¿Qué me ha tirado la flecha? Aquel Joder, es que macho Ah, están por culo Y ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Ya está hecho! ¡Hala! 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 Ahí está ¡Ha costado! No lo voy a mentir No lo voy a negar Ha costado ¿What? ¡Perdóname! No Completísimamente no Jolín ¿Cómo se nota? Me ha matado un golpe Tío Ese tío mata de un golpe No puedes subirte a la defensa No puedes subirte a la defensa de ninguna manera El problema no es mi defensa Tener más vida no hace esto más fácil Tener más vida te permite curarte una vez más Pero poco más ¿Y ahora van a estar todos estos de nuevo? La respuesta es sí ¿Qué hago ahora? No puedo matar O sea no voy a matarlos a todos Me tiro una hora tío O sea me metí una hora para matar a esta gente Que no, que no, que no, que no Que ahí os quedáis hombre Jolín, claro Perfecto, no puedo pasar corriendo Tengo que matarlos Buah Increíble Perfecto No puedo pasar corriendo porque me cogen La madre que me parió Jolín, ojalá tuviese cargado lo otro tío De verdad Que gasto más estúpido Pues ya podría haber abierto un atajo o algo para llegar más rápido hasta allí arriba tú O sea es que los esqueletos con armadura no son fáciles de matar eh Jolín, da mucho asco Jolín, da mucho asco Jolín, da mucho asco O sea te cargan un golpe y se acabó Se supone que tengo ya la espada porque la he pillado Sí, tengo la espada Solo tengo que subir si quiero recuperar las almas La verdad es que aquí me gustaría recuperar las almas Pero con un poco de suerte como era algo que estaba a la vista le puedo meter un... Con la hoja esta Vamos a intentarlo Vamos a ir ahí A ver Y aún me he dejado cosas, o sea fíjate Tírali Dios, no vas en serio Dios, no vas en serio Dios, no vas en serio Dime que lleva Sí Ha llegado Ja ja Jeje, eran muchas ¿Desde cuándo yo podía hacer eso? Bueno, es lo que pasa cuando pasas tanto tiempo sin jugar No he recordado... ¿Cómo se hace eso? Lo quiero volver a hacer Tiene buena pinta Es verdad, eran los rayos estos guapos Ah vale, que hay una más Es... Completamente innecesaria Para que no lo hagas a mano, ¿no? Joder... Increíble Buah, perfecto Un paladín... Eh... ¿Qué hago con esto, tío? O sea, puedo matar a uno, pero... Si me metes me peña en medio, no... Te concedo que este tío es fácil de matar, fíjate, pero oye... Si está solo, ¿sabes? Si está solo, ¿sabes? Aquí... Es opcional en la misma zona, ¿eh? ¡Jolín! Es que me matará todavía Claro que sí, hombre No me he podido curar, por cierto No he llegado a curarme Ah, me quiero morir Ah, qué asco de zona, tú No se me habrá cambiado la dificultad o algo así Por un... Casual Buah, es que ahí, gasta ahí con el... Con el pulpo ese, ando por culo Que te llegan enseguida Los pulpos estos No puedo hacer así Me empacando Me empacando ¿En serio? ¿En serio? Tiene la misma vida que el otro, ¿verdad? No es que tenga menos ni nada así ¡Perfecto! ¡Esperate! ¡Eso teroso es idiota! ¡Esperate! ¡Jolín! No No me lo puedo creer, tío Se cambia Quiero llorar, tío Quiero llorar, quiero llorar Quiero llorar de una manera Quiero llorar Con este mando, tío Me tengo que comprar otro de ahí una maldita vez Y la curación ¿Cómo se hacía la mierda este de hechizo increíble? Todos los tornados O sea, esto tiene que estar en algún lado, ¿verdad? Son todo LB más RB Ah, no, o sea Chico, no lo sé, de verdad No sé cómo se hace los tornados Lo hice una Sé que en el pasado O sea, ahora que lo he hecho Me acuerdo que en el pasado lo hacía Pues que no sé cómo se hace Sí, por favor, venid Creo que lo he bugueado Creo que esto se tendría que haber cerrado Pero no se ha cerrado No se ha cerrado Al menos así no vienen los otros Al menos así no vienen los otros Sí, sí, sí Uno para uno no vales nada Pero El problema es que te ponen masillas Creía que ya lo habíamos dejado en claro En Hellblade No me gustan los masillas Nunca me han gustado Me parece ahí dificultar Artificial al juego ¿Qué? Está aquí ya Calla, puta Yo estoy como para dejarlo en el siguiente Wulgrim No me he hecho mucho Pero Tenemos un camino por ahí Y nos dice que es por ahí Así que vamos a ir por este camino Ojalá haya otro paladín De estos Del destino Fragmento eterno ¿Qué es eso? Ah Ah, vale Es un O sea Sí Te lo tomas y Sobrevives a A la muerte Puede estar bien Supongo Si estás en una muy mala situación Y no quieres morir ¿Cómo funciona lo de que de pronto Furia PS? ¿Qué? ¿Dónde hay que llevar? ¿Eres las piedras estas? Me imagino que será algo De hacer una escalera Me gusta el sonido Esto en el agua Ya, me lo sumaría ¿A que no va a ser aquí? Ah, no, sí Espera Aquí va a estar Bull Green, ¿verdad? Ah Un humano ¿Dónde estás? Calla, pesado Hombre Ala Vete de aquí Te ha dado bastante miedo Verte a esta señora Aquí a darte Aquí a darte A darte una cosa Para que la toques No, sí Yo no me fiaba Por ahí ¿En serio? Ah, vale Muy bueno Muy bien Podemos usar un montón de estos A veces me dan menos O más Salud Parece Que nos vamos A divertirnos Como gustes Asegúrate De que gritan Pinete Vamos a ver Arcano Arcano Al final Si no Es que Vamos a ir Siempre como por detrás ¿Qué pinta que el boss Está cerca? Vamos a Hacer el boss Espero que no puede resolver eso Cualquiera Se sentiría Embriagado En este lugar Este aroma Tiene algún significado En particular Gula Gula Ciertamente Gula era ¿Cuántas veces me va a matar? A ver Oh Dios Estoy viendo las minas Y ya estoy empezando A pasarlo mal Imaginadme Cómo va a ser esto ¿Dónde está? Ahí ¿Se está moviendo? ¿No está por ahí? Es que es como toda la sala A la vez Esto no No es nada ¿No? No podía yo hacer Ningún salto bomba Ni nada de eso O sea Salto pared ¿Se está por ahí? Joder Que no va el descanso Del nefilim Ahora Perfecto Lo he gastado dos ¿Por dónde es, tío? O sea Es aquí Broma ¿Dónde está? Hay que subir ahí Pero no No voy a llegar ¿Verdad? Si no llego O sea No he caído De aquí Se se le oye Pero no está Aquí no te agarras Ni nada Es que no No lo veo ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que hay que hacer? Se está ahí arriba Porque nada más Venía aquí Ya me he echado Para atrás ¿Cómo subo arriba, tío? O sea No puedo hacer un doble salto Para salir del agua Y no puedo ponerme En modo fuego Ah, está el bicho ahí Míralo O sea Lo tengo que tirar O algo O sea Tiene que ser esto Estoy seguro Yo no No lo veo O sea No sé qué es lo que Supongo que tengo que hacer Pero no No lo O sea Agula es eso De ahí arriba No sé qué es lo que Quiere que haga Pero no No lo veo O sea Es que hay que Como que subir por ahí ¿No? Pero no No se No se puede subir De ninguna manera No se agarra No, no lo entiendo ¿Eh? Yo me he subido A alguna mierda Estas alguna vez Es que no No es una cosa Que yo Haya hecho ¿Verdad? O sea A ver ¿Qué es lo único? De momento Solo hay una puerta ¿Qué es esa de ahí? A no ser que sea algo esto Pero no creo No Y por aquí estaba O sea Por aquí estaba lo otro Por aquí estaba El El secreto Pero que no hay nada ¿No? O es por arriba Ah, por ahí Joder Procede con cuidado Señora Pero bueno Ah, Bulgrim Eh, una hora Si hay que hacer todo el combate y tal Se va a alargar Cien por cien Antes del siguiente Habré ido al Ulzain A ver si puedo mejorar las armas Y Con esto yo creo que ya está Así pues, nada Eh, un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito